Bien, nos encontramos en esta mañana en las oficinas del doctor Pablo Botillo que, bueno, ellos tienen un espacio, se presentaron este año y en la presentación hablaste de los indignados con la política así que, bueno, queremos conocer tu opinión al respecto de lo que ha sucedido en los últimos días con respecto a la foto, ¿sí? de la reunión y el festejo que se realizó en Olivos bueno, esto justamente generó mucha indignación en la población en la ciudadanía completa queremos saber cuál es la opinión de esto desde tu espacio ¿Qué tal Eli? Buen día Bueno, muchas gracias por el espacio Bueno, en primer lugar, la foto que hoy en día está corriendo por todos lados que está en boca de todo el país y bueno, es una situación que demuestra más la diferencia que hay entre la gente común y los políticos nosotros vimos que durante el año 2020, parte del 2021 las personas acataron el decreto no pudieron abrir sus negocios no pudieron visitar a sus familiares no pudieron despedir a sus familiares enfermos y vemos acá que los políticos acá en este caso el presidente no cumple con lo que él mismo firmó borró con el codo lo que escribió con la mano y es un ejemplo claro de lo que es la política en la Argentina existen los privilegiados que tienen sus prerrogativas que pueden hacer lo que quieren hasta incumplir lo que ellos mismos firman y después la gente común que sale a trabajar que cumple con las normas pero sin embargo nadie lo respeta y nadie se pone en su lugar esa es la opinión que tengo por ejemplo yo de esta situación Bueno, justamente ustedes si bien son como de la línea peronista de igual modo se encuentran indignados con esta situación ahora, ¿encontrás esa misma opinión en nuestra ciudad aquí en nuestra ciudad de Salto? Mirá, yo veo que esta disconformidad con la situación se da en Salto, en Capital en todo el país la gente está cansada de que los políticos tengan un lugar de privilegio y es el proceso de cambio que buscamos nosotros queremos lograr intentamos generar conciencia en la gente de que esta situación no va más que tenemos que hacer escuchar nuestra voz y poder modificar esto que los políticos sean como nosotros que los políticos no tengan un estatus especial que no estén allá arriba y nosotros abajo eso es lo que hay que cambiar y esto creo que es el sentimiento de todos los argentinos que están cansados de que los políticos se les rían la cara y están cansados de que siempre están abajo y nosotros tenemos que estar en la misma situación tiene que haber una igualdad en todo sentido igualdad de la clase política y la clase trabajadora la gente común y no es que existe en la Argentina tenemos que cambiar ese concepto no hay ciudadano de primera y ciudadano de segunda porque en este caso nosotros que cumplimos el decreto que cumplimos con todas las pautas que hicimos el aislamiento cumplimos con la cuarentena ante los ojos del mundo parecemos como que somos ciudadanos de segunda tenemos la clase política que puede tener sus fiestas puede reunirse a celebrar los cumpleaños y después los ciudadanos de segunda no tienen que obedecer lo que dijo el presidente y ante la ley somos todos iguales y en este caso es lo que hay que corregir y es lo que tenemos que generar el cambio bueno justamente él luego el presidente de la nación salió a bueno a pedir una especie de disculpas o a decir como que se hacía cargo de esta situación ¿crees que eso es suficiente? no creo que las disculpas están bien están aceptadas pero fue un error garrafal ¿crees que la gente va a recordar esto al momento de votar? yo creo que sí yo creo que va a haber una gran cantidad de de electores de votantes que se van a acordar de esta situación se van a acordar de este año y medio que no pudieron ver a sus familiares que no pudieron despedirse la situación de la vacuna fue fue tremenda que la vacuna llegaron al momento de las elecciones que no se hicieron los acuerdos con las empresas que correspondían en su momento por todas estas cuestiones electorales eso es algo que la gente no lo perdona gente que se quedó esperando la vacuna y nunca se pudo vacunar y sus familiares fallecieron gente que sufrió la pérdida de un familiar de esto no se olvida y además las pérdidas de momento pérdida de comercio fue un desastre generalizado cómo se manejó la cuarentena y lo vemos este año en esta situación de campaña política de año electoral de que había cosas que se podían hacer y se podían modificar ciertas conductas ciertos procederes que se dieron durante este año y medio Pablo con respecto también a tu espacio ¿puede gente tal vez que tenga el mismo pensamiento o que se sienta así como decís vos que te sentís con esta situación acercarse y ser parte de tu espacio? este espacio está abierto para que la gente que quiera manifestarse quiera participar en política pueda participar incluimos a todos los sectores no tenemos una línea política no tenemos una línea definida por más que el partido pertenece al peronismo clásico tenemos gente que es peronista gente que es radical gente que está más alineada la línea del pro pero este espacio coincide en algo nosotros queremos cambiar la política que la política sea igualitaria que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y en este caso es Alberto Fernández pero podría haber pasado con cualquier otro político está en la conciencia de los políticos que ellos están arriba y nosotros estamos abajo y eso es lo que tenemos que cambiar y lo vamos a cambiar con el voto bueno Pablo muchísimas gracias por estos minutos que nos has brindado bueno este es un espacio que está abierto la transformación queremos cambiar la estructura política las estructuras políticas que nos hacen sentir abajo de los políticos queremos modificar las cosas entonces les digo a la gente cuando vote que piensen en las situaciones que vivimos en este año y medio pero no solamente en este año y medio sino que hay cuestiones que vienen de hace años nosotros marcamos tenemos una diferencia muy marcada con los políticos y tenemos que ser iguales no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda nosotros tenemos que tener los mismos derechos que tienen ellos y los fueros los privilegios las prerrogativas tienen que terminarse nosotros tenemos que ser iguales y buscamos la igualdad en este espacio y a los que se quieran sumar están invitados a participar muchas gracias a todos y y y